Seguimos en este primer viernes de este mes de enero y pues tengo que saludar ya y darle la bienvenida de nuevo a esta casa a nuestro compañero de los viernes, el hombre de los bichitos, el hombre que es capaz de que nos pueda crear una auténtica urticaria cuando nos habla de todas esas plagas que nos ayudan a entender un poco mejor todo lo biológico. Como diría Pedro Díaz. Él es José Manuel Hernández, desde Apinza. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias, feliz año a todos. ¿Cómo se han portado los reyes, José Manuel? Pues bien, como lo que pasa que me imagino como casi todos, sobre todo los que somos cabezas de familia, muchas facturas, muchos regalos y muchas facturas también. Bueno, hay que pensar que esta cuesta de enero pasará. Sí, seguro. Ya queda menos, ya queda menos. Sí, ya queda menos, sí. Bueno, ¿con qué empezamos el año, José Manuel? Bueno, vamos a empezar el año bien. Tampoco no es cuestión de poner la piel de gallina a todo el mundo en la primera vez o en la primera intervención del año. Y quiero aprovechar un poco la climatología que tenemos ahora, con las tormentas, la cantidad de agua que está cayendo, que la verdad es que es bastante. Y aprovechar esa circunstancia para hablar de un tema que hemos tocado alguna vez, pero muy por arriba, que es el tema de los hongos. El tema de los hongos, que es algo, como digo, alguna vez hemos tocado por encima, cuando hemos hablado de otras cosas, pero que es un tema interesante y que viene muy al hilo de la lluvia que está cayendo. Muy bien, pues empecemos. Bueno, hongos, hay muchos tipos de hongos, hay algunos que son, o sea, convivimos con ellos, hay algunos que son comestibles, como muchos tipos de setas y de champiñones, por ejemplo, son hongos. Realmente son los órganos reproductores, pero vamos, no dejan de ser hongos. Hay algunos que son extremadamente caros, como la, el, ¿cómo lo llaman? No recuerdo, los días míos, la, es un tipo de hongos muy apreciado que se usa en comida, que a veces se usan, se utilizan para, aparece en la tierra, crece debajo de la tierra y se usa para, muchas veces se usan animales como perros para localizarlo. Bueno, y ahora mismo no me sale el nombre, pero bueno, en viviendas, ¿vale?, que es el tema del que quiero hablar, ahora sobre todo cuando vienen las cantidades de lluvia importante, pues pueden aparecer en las paredes, en los techos, en los suelos incluso, en algunas maderas, problemas de hongos asociados a este tipo de aclimatismo. Climatología como la de ahora, ¿vale?, que llueve mucho y la presencia de agua es un requisito imprescindible, necesario para que un hongo se pueda desarrollar, ¿vale? Todos alguna vez hemos tenido, pues bueno, en exceso de humedad, esos hongos que aparecen negros en las paredes, ¿vale?, o incluso, me imagino que también lo habrán visto alguna vez, cuando la pintura se levanta y aparece como una especie de un hongo blanquecino, ¿lo has visto alguna vez? Sí. En las paredes, ¿vale? Esos indicativos son hongos y esos indicativos siempre que en esos entornos hay un exceso de humedad. Muchas veces la gente no los tiene en cuenta o no le dan mucha importancia, pero tiene una importancia enorme, sobre todo en aquellas familias o en aquellos momentos donde personas, por ejemplo, inmunodeprimidas, con las defensas bajas, ¿vale?, porque eso puede dar lugar o puede desarrollar una micosis. Es decir, esos hongos pueden llegar a instalarse en las personas, ¿vale?, en las vías respiratorias, y eso da lugar a problemas de salud bastante importantes. Y además, cuando se producen esas micosis, cuando esos hongos logran instalarse en nuestro organismo, para eliminarlos es muy difícil, ¿vale?, cuesta, normalmente, suelen ser procesos muy largos, o sea, tiempos largos de medicación para lograr deshacerse de ellos. Es importante tenerlos presentes, ¿vale? Medidas de precaución, en estos casos, siempre cuando se habla del tema de los hongos, como comenté hace un momento, la humedad es la presencia de agua, es un requisito necesario. Entonces, para evitar tener problemas de hongos en casa, es fundamental tener controlado el tema de las humedades, ¿vale?, como hablando ahora del tema de las lluvias que están ocurriendo, ¿no? Yo no sé por ahí en el norte, pero vamos, que la zona, esta zona de Santa Cruz de la Laguna, ha llovido hoy bastante. Por ahí, ¿qué tal? Pues mira, ha llovido muchísimo, ahora ha parado, pero además las temperaturas han bajado de golpe, que es increíble, ¿eh? Sí, sí, sí. De hecho, creo que recordar que en la península, creo que ayer, antes de ayer, se ha registrado récord la temperatura más baja más registrada en la península. Creo que eran treinta y pico grados bajo cero, ¿no? No recuerdo exactamente en qué lugar, pero sí, ha habido un frío polar, ¿no? Pues sí. Bueno, esto es una consecuencia más, aunque muchas veces la gente piense que esto va en contra cuando se habla del cambio climático, ¿no?, del calentamiento global. Esto es una consecuencia más de ello, es decir, porque la gente suele tender a pensar que cuando se habla del calentamiento global, que eso implica que siempre haga más calor, pero no necesariamente. Es decir, los tiempos se vuelven extremos. Si es cierto que la temperatura media, las observaciones son claras, va creciendo poco a poco, el cambio climático también da lugar a temperaturas extremas. Es decir, cuando hace calor, hace muchísimo calor, y en épocas de frío hace muchísimo frío, como hemos visto ahora, ¿no? Sí, claro. Es decir, cuando hace un mueble. Sí, eso ocurre mucho en chaquetas y en calzados. Cierto. Realmente ahí, por ejemplo, no estamos hablando de que haya una fuente de humedad típica, como puede ser una capilaridad, es decir, que aparezca, digamos, problemas en las paredes o en los suelos, sino en el entorno, ¿vale? Es decir, hay un exceso de humedad ambiental, ¿vale? Que no tiene por qué ser necesariamente que haya unas filtraciones de por sí. Sí. ¿Qué ocurre? Pues muchas veces en esos entornos, como son las zapateras o los armarios, eso se puede corregir favoreciendo la ventilación. Es decir, son entornos donde a lo mejor, por diversas, pueden ser muchas circunstancias distintas, tiende a acumularse, ¿cierto? Por ejemplo, es típico en las zapateras, yo siempre recomiendo en esos casos, antes de colocar zapato usado dentro de las zapateras, dejarle 24, normalmente 48, 72 horas ventilado, ¿vale? En una zona de ventilación. ¿Por qué? Porque todos sabemos, nosotros, por ejemplo, los pies transpiramos, ¿vale? Los pies tienen piel y esa piel transpira humedad como el resto del cuerpo. Hay personas donde tienen tendencia a transpirar mucho más por los pies y se genera un exceso de humedad en los pies, no sé si me estoy explicando. ¿Sí, verdad? Sí, sí, sí. Correcto. Y eso puede hacer que los zapatos se creen, adquieran algo más de humedad o de agua, que cuando nos lo quitamos, por ejemplo, lo queremos guardar porque no lo vamos a usar en tiempo, es conveniente, antes de meterlo en una zapatera, que es un entorno cerrado, dejarlo a lo mejor al aire, es decir, tenemos una zona más ventilada, como puede ser una terraza o un balcón, dejarlo dos, tres días, ventilando para que ese calzado elimine ese exceso de humedad. ¿Por qué? Porque si lo metemos tal cual en la zapatera, esa humedad de nuestro cuerpo crea una especie de microclima donde los hongos se pueden desarrollar y, claro, aparecen esas manchas blancas, que luego sabes que si las limpias, digamos, no recupera el color natural del calzado, sino deja una mancha blanquecina, que es el lugar donde el hongo se ha desarrollado, y eso no hay forma de quitarlo. Y queda manchado. A mí me ha pasado alguna vez con calzado, no, pero con chaquetas de piel, sí, que al final tienes que desechar porque le quedan unos lámparos. Y no ves humedad. Bueno, nos acaba de mandar una señora, pero claro, la señora se ha equivocado de espacio. Me manda una foto, es terrible la foto, la verdad, de cómo está el techo. Dice, así tengo la cocina. ¿Ustedes creen que se puede vivir así por no haber comunidad y dos sentencias ganadas y los vecinos no quieren saber nada? Gracias. No, no, tiene toda la razón del mundo, pero claro, el espacio no es este. Claro, aquí José Manuel no puede darle un consejo de leyes. Aquí estamos hablando de los efectos que crea la humedad. Dice, por favor, pásenme el número fijo. Llame, señora. 922-34-4163. Repito, 922-34-4163. Y después, otro oyente nos pone trufas, que era cuando estabas hablando de humedad que pueden aparecer en los árboles, ¿no? Sí, la trufa es un tipo de hongo también, es decir, del reino de los hongos, que a nivel alimentario tiene unos valores. El kilo de trufa vale una cantidad de dinero inmensa, ¿no? Es un alimento muy apreciado y no deja de ser un hongo, ¿vale? Se usan, por ejemplo, muchas veces para encontrarlas, porque se desarrollan bajo tierra, se usan perros, ¿vale? Porque las explican por el olfato y alguna vez he visto también que usan cerdos, ¿vale? Los cerdos los domestican precisamente para localizar ese tipo de hongo, ¿vale? El precio del kilo es inmenso. O sea, son auténticas, es decir, son en exquisiteces y que pueden costar miles y miles y miles de euros, ¿vale? Las más grandes, incluso he llegado a ver, sí, trufas del tamaño a lo mejor de una manzana, un poquito más pequeña, una manzana pequeña. Costar cientos de euros una de esas trufas simplemente por el tamaño, ¿no? Por lo raro que son encontrar de ese tamaño tan grande. Nos vamos al teléfono. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Sí, soy Carmen González, del aeropuerto. Cuéntanos. Yo soy la que mandé la foto de mi casa. Ah. Así llevo 25 años. Pero Carmen, pero es que la cocina la tiene fatal, ¿eh? ¿Eso qué es la cocina? La cocina, la cocina, el cuarto baño, el cuarto de mis hijos, nosotros estamos enfermos. ¿Y eso, pero qué, vive en un edificio? Sí, en un edificio. El último piso, la azotea es lo que está toda partida y no la quieren arreglar. Vamos a ver, y esto, pero es que yo le digo una cosa, con ese nivel de humedad, lo que no sé cómo no se le ha caído el techo encima. Pues es que eso es lo que están esperando. Con dos sentencias ganadas. Hemos ido a todos sitios, Dani. Diputado común, Ministerio de Vivienda, Ayuntamiento, Televisión... Pero vamos a ver, pero el problema, ¿con qué lo tiene usted? ¿Con la comunidad? Es que no hay comunidad y no quieren legalizarla. Pero vamos a ver, pero usted que vive en un edificio. Sí, en un edificio. Bueno, pues si vive en un edificio, tendrá que haber una comunidad de vecinos. Pero díganselo a ella, a ver si te dicen redondamente que no. Pero vamos a ver, señora, Carmen era, ¿no? Sí, Carmen González. Carmen González, vamos a ver. Si usted vive en un edificio, usted tendrá una comunidad de vecinos. No hay. Y tendrá un... ¿Cómo que no hay? Dani, está ilegal. Ni los recibos valen porque me lo dijo mi abogado. Pues eso es una ilegalidad terrible. Una comunidad donde hay un edificio, tiene que haber una comunidad de vecinos porque cuando hay follones hay que pagar zonas comunes y demás. Tiene que haber una comunidad de vecinos. Mire, tú estuviste aquí... Perdona, porque te tutee, Dani. Es que soy joven. Sí, eres joven. Tú eres joven. Yo sé que eres joven. Tú estuviste aquí grabando hace como 10 años en mi casa. Ah, ¿sí? Cuando estabas abajo trabajando en... Mírame Televisión, ¿no era? Mírame Televisión, no. La cadena de ustedes, mi tierra. Sí. ¿Te acuerdas que viniste a mi casa? He grabado tanto que ni me acuerdo, Carmen. Pero... O sea, que yo grabé hace 10 años y el problema continúa. Sí, continúa. Y está la presidenta, la supuesta presidenta ilegal, una señora de 88 años, ¿eh? Que no recoge las cartas del juzgado, no recoge nada. Y todos los vecinos están con ella. Pero, Carmen... Dime tú cómo se puede vivir así. O sea, que tú no te llevas con ningún vecino. ¿Cómo me voy a llevar? Si estoy reclamando que me arreglen las ideas. Nosotros estamos respirando todos estos hongos. Pero ¿y tienes toda la casa igual? Lo más peor es la cocina, pero el cuarto baño también está. Yo te voy a mandar fotos del cuarto baño. Pero vamos a ver, Carmen, pero a mí lo que me extraña es que en 10 años esto esté así. No, 10 años no. 25 años, Dani. Ah, sí, es que claro, uno se hace mayor y... Pero, Dani, si ya hemos tenido los juicios y no hacen caso. Pero ¿y los juicios quién los ha ganado? Nosotros, pero hasta que no haya sangre no hacen nada. Porque somos pobres. Pues tendré que ocuparme yo del tema. A ver, ¿en qué zona del puerto de la cruz es? Frente del pabellón de deporte. Las barriadas azules Cruz del Pino. Si tú me haces ese favor, Dani, te lo agradezco con toda el alma. Porque estoy ya harta. Yo tengo fibromialgia, altrosis, depresión. Yo estoy ya que ya no aguanto más. Pues me voy a ocupar del tema, Carmen. A mi marido le dio hace 5 años un infarto por limpiar toda esa humedad. O sea, que usted estaba oyendo lo de la humedad y ya pensaba que el amigo José Manuel le podía dar... Ay, pero si tú me... Bueno, el consejo de los hongos, que nos están matando, hombre. Mire, mi marido, mi marido, o sea, es fatal, ¿eh? Nos están matando, hombre. Sí, nos están matando. Pero es que a mí me parece tan fuerte que en 25 años no se haya hecho absolutamente nada. Me parece increíble, ¿eh? Pues mira, es que no quiere ninguno, no quiere ninguno. Yo tengo que aportar mi dinero, por supuesto lo aporto. Pero a lo mejor con una tela asfáltica y que eso se hubiera solucionado... No, Dani, porque la azotea está muy deteriorada. En mil euros. ¿Sabe cuánto cuesta el arreglo? Veintiséis mil euros. Pues lo tienen que pagar la comunidad. No quieren, Dani. Hacer derramas, hacer lo que sea, pero lo tiene que pagar la comunidad. Pues... Si vienes, le tocas a la supuesta presidenta, no te abren ni la puerta. Bueno, supuesta no, será presidenta, Carmen. No es presidenta, porque esos recibos no tienen validez, me lo dijo el abogado. Son siete años pagados. Y he pagado siete años de comunidad. ¿Cuánto tiempo lleva la presidenta ahí? Trece o catorce años. ¿Cómo va a ser eso? ¿Y no han hecho elecciones? No, aquí no se hacen elecciones, no se hacen reuniones, aquí se hace todo lo que dice ella. Nada más. Y lo que cada uno le da la gana. ¿Y cuánto pagan de comunidad? Pues no tengo ni idea, porque yo no la estoy pagando. ¿Usted no está pagando la comunidad? No, 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 no. Pues hay que pagarla, porque después... No, porque me dijo a mí el abogado, el abogado me dijo a mí, hasta que no se arregle esto, no se puede pagar en comunidad, es legal. Bueno, voy a estar muy pendiente del tema, ¿de acuerdo, Carmen? Mira, yo si quieres te paso la fotocopia de la sentencia. Muy bien. Carmen, te mando un beso fuerte. Feliz 2021. Ay, feliz. Otro año más aquí metida. Y cada vez más enferma que no puede trabajar con un minusvalía, los dos. Los dos mismos son un pilomenas. Y yo no cobro nada. Llevo dos años y sin cobro nada. Y mi marido cobra cuatrocientos y pico euros. ¿Tú me puedes decir si con eso se puede vivir? Un saludo a los dos, de verdad. Venga, gracias, Dani. Adiós. Bueno. Pues hablando de una cosa, mira lo que nos vino, José Manuel. Sí. Vale. Está en la radio viva, ¿no? Sí, 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 sí. Yo no esperaba ni muchísimo menos. Hombre, vamos a ver a nivel... Una cuestión terrible, ¿no? Sí, sí, sí. Está claro. Muchas veces yo digo las situaciones... A veces la realidad... Bueno, la realidad no a veces. Yo soy de los que pienso que la realidad siempre supera con mucho a la ficción. Y fíjate, yo no esperaba en ningún momento escuchar una... Oye, digo... Es que la imagen que me acaba de pasar es The Walking Dead. Ya. A nivel legal, evidentemente, es un tema que no domino y es una cosa en la que no controlo y en la que yo no me puedo meter. Lo que sí puedo decir, porque eso sí lo controlo y sí lo domino, es que vivir en una situación de esas características es... No, 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 esta gente los están enfermando, si esto es lo que están diciendo. La comunidad de vecinos no hace frente, nadie paga, nadie... Es que me parece un delito. Yo en el sentido, es decir... Estar viviendo 25 años así, con una humedad constante, imagínate cómo tienes que tener los huesos, la piel, los pulmones y demás. Sí, o sea, se están exponiendo... Y yo, que he tenido la oportunidad de ver las consecuencias que tiene estar expuesto y vivir en torno a ese tipo o desarrollar micosis, es decir, un ataque de hongo o una infección por hongo, las consecuencias son muy graves, ya lo comenté al principio, para lograr superarlas. Normalmente son tiempos muy largos de medicación, muchas veces medicaciones muy fuertes, ¿vale? Y las consecuencias que pueden tener son graves. Y si hablamos a lo mejor de personas ya con cierta edad, con patologías previas y tal, a veces se están exponiendo ahí a padecer, a enfermar gravemente y a lo mejor hasta la muerte. O sea, no es un tema menor ni es un tema para... o sea, no es algo... Pues hasta gente, vamos, es que la imagen es que yo digo, es que se ven hasta los hierros del techo. Imagínate la humedad que tiene que haber en esa casa. Sí, 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 sí. Un entorno, desde luego, no es nada agradable y desde luego no es un entorno habitable, ni muchísimo menos. Ahí, o sea, incluso la parte sanitaria, las autoridades sanitarias deberían de tomar cantas en el asunto porque... porque no es un tema menor, ¿eh? Ya le digo que no es un tema menor. Terrible esto, terrible. Pues la verdad es que me parece un tema súper interesante esto de los hongos y... Y los til que puede ser un espacio cuando tiene muchísima humedad. A mí me viene a la cabeza esas casas de piedra antiguas y demás donde podíamos encontrar... O que incluso muchas tenían sótanos y demás donde se creaba un hábitat suficiente que era como una nevera. Sí, sí, es decir, en el reino, es decir, tenemos ese... Espérate, hemos hablado de una... es decir, una vivienda prácticamente inhabitable por presencia de hongos y tenemos al otro extremo, hablamos también de hongos con un valor de mercado enormemente alto, como puede ser la trufa, pero así es al oyente, o sea, no... Ese momento del absurdo que no recuerdo el nombre, ¿vale? O aquellos, por ejemplo, a mí me gusta mucho el queso, por ejemplo, los quesos azules, quesos que para desarrollar esos sabores, esas texturas, requieren de hongos que hagan todo ese trabajo, ¿no? Es decir, hablamos de un tema de un mundo, de todo un mundo, en el que las especies de hongos pueden ser extremadamente peligrosas para la salud o pueden ser... pueden lograr eso, tener un valor enorme en el mercado porque son auténticas exquisitezas. Bueno. Bueno, la señora me sigue mandando fotos y cada foto que me envía es peor que la anterior, ¿eh? Voy a ponerme manos a la obra con este tema porque esto me parece una barbaridad lo que están haciendo con esta familia en el Puerto de la Cruz. Se están jugando la vida, sí. Literalmente, o sea, no estoy exagerando, literalmente se juega con la vida, sí. Sobre todo gente ya con cierta edad, como aparentemente, porque yo no estoy viendo las imágenes, no conozco a esa persona, pero bueno, por lo que ha comentado, aparentemente estamos... O sea, da la sensación de que efectivamente son gente ya con cierta edad, con patologías propias. Ahí se están jugando la vida, literalmente, sí. Pues, José Manuel, no sé si se nos queda algo más antes de despedirnos. Bueno, de este tema siempre, como en todo, siempre quedan muchas cosas más que decir, pero yo creo que ya por hoy como introducción está bien. Ya en otro momento, incluso si los oyentes lo estiman oportuno, que tienen medios para comunicarse contigo, podemos retomar el tema y ahondar un poco más en algún aspecto que los oyentes quieran profundizar sin ningún problema. Por supuesto. José Manuel, volvemos el próximo viernes. Un abrazo. Adiós. Cuídense. Chao, chao.